Hemos diseñado en conjunto con la parroquia a cargo del padre Juan Solís las primeras colonias para jóvenes. Vamos a realizar una colonia para jóvenes entre 13 y 15 años. Durante la próxima semana ya se están realizando las inscripciones. Quiero decir que también esto fue una idea de un grupo de jóvenes que en una audiencia estuvimos conversando y ellas plantearon que sería importante poder generar espacios de recreación y de convivencia y también de aprendizaje que se desarrollen en las vacaciones y nosotros tomamos esa iniciativa y con algunas de ellas que van a ser monitoras vamos a desarrollar estas colonias para jóvenes. Iniciando reuniones con diferentes secretarías ministeriales y unidades tanto a nivel regional o local para poder iniciar un plan de emergencia para el invierno. Sustenimos una reunión con el jefe del Servio aquí en Puerto Natales y con su equipo técnico sobre todo para poder intercambiar información y establecer una acción coordinada sobre todo para aquellos sectores o poder prevenir o intervenir en forma conjunta y oportuna a aquellos sectores que fueron objeto de inundaciones durante el invierno recién pasado. También quiero informarles que el nuevo director regional del Instituto Nacional del Deporte es don Héctor Cusanois, quien se acercó también a la municipalidad a fin de poder primero, por supuesto, presentarse y a la vez poder coordinar un plan de trabajo durante el año 2024 como municipalidad y también a través de la Corporación del Deporte le hemos solicitado mantener aquellos hitos y actividades deportivas que se hicieron el año pasado, que son las corridas familiares y otras actividades que sigan siendo realizadas en nuestra comuna y o provincia. Y por supuesto darle continuidad a algunos talleres que en enero y febrero no tienen financiamiento y que sin embargo son necesarios porque existe la motivación, la iniciativa y también el interés de muchas personas de seguir participando en talleres que se desarrollan entre marzo y diciembre. En una agenda que desarrollamos en la ciudad de Santiago pudimos sostener reuniones de trabajo con la subsecretaria de Salud, con la jefa de la Dirección de Atención Primaria a nivel nacional, también con el nuevo director de Educación, don Rodrigo Egaña, y con el ministro Marcel también, que nos manifestó que tiene intenciones de visitar nuestra comuna, tiene una visión positiva de ella y nos comentó que quiere hacer algunos anuncios que son de nivel nacional, poder hacerlos aquí en nuestra comuna. También sostuvimos una reunión de trabajo con la subsecretaria de Desarrollo Regional, doña Francisca Perales, a fin de poder también desde el mes de marzo en adelante ya poder trabajar el financiamiento, le presentamos algunos proyectos que están en proceso, el financiamiento de algunos proyectos subdere y por supuesto también ir trabajando lo que significa los aportes que son de financiamiento subdere a lo que es el proceso de traspaso de la educación pública. Hemos estado trabajando en forma conjunta con la Dirección Nacional de Senama, con su directora, doña Claudia Smat Palomo, lo que significa poder evitar y tener un compromiso de corresponsabilidad con lo que es el cierre del hogar de ancianos. Eso igual lo estamos trabajando en forma conjunta con el Senama y con CONAPRAN y con el Ministerio de Desarrollo Social. También sostuvimos una reunión en la línea de lo que implica la cartera de transporte y comunicación en dos temas. Uno que algunas líneas de colectivo ampliaron sus recorridos a algunos sectores que son importantes. Esto también fue planteado por diferentes juntas de vecinos, acogido por la mesa de transporte en conjunto con la delegación, la municipalidad y la Secretaría Ministerial y eso se concretó. A su vez también tuvimos una reunión también con el Ceremi de Transporte en relación a la evaluación que se está iniciando para poder evaluar la implementación de buses de acercamiento en una etapa inicial de transporte público mayor a fin de facilitar un mejor acceso y también acceso oportuno a locomoción de algunos sectores que están alejados o que en esos sectores no llegaba la locomoción colectiva. Aquí la idea de instalar transporte público mayor tiene que ver también con una decisión pero que no perjudique a la locomoción colectiva. También como es de conocimiento público y del Consejo Municipal, nosotros somos una de las comunas seleccionadas para lo que es la universalización de la atención primaria que nos va a permitir en abril acceder a un monto de recursos extras para salud y eso nos va a permitir contratar recursos humanos, aumentar las prestaciones en salud, pero sin embargo esto fue manifestado en las reuniones técnicas con los equipos de salud a nivel regional y nacional que es urgente poder contar con mejores dependencias para entregar atención en el CEFAN. Hoy día hay condiciones de infraestructuras que son complejas. complejas, se presentó un proyecto para habilitar algunos módulos. Estamos esperando que el gobierno regional y también por iniciativa y solicitud de la dirección de salud podamos contar con el financiamiento en una primera etapa de estos módulos que permitirían ampliar la atención y mejorar, por supuesto, las condiciones de quienes trabajan en atención primaria.